Porque te quise con toda mi alma Sé que al olvido te llevo ingrata Y tú la pagas para que aprendas Que a un hombre bueno nunca se engaña Pues yo lo dudo, me vea sufriendo Menos llorando me irás a ver Jamás te quise, no seas creído Nada me importa, ya tú querés Un desgraciado no es que hayas hecho Tampoco infame con tu traición Falsa moneda, no vales nada Nada merece tu corazón Es lo que dices por tu despecho Pues te hace falta, lo sé muy bien De mí un te quiero que no has de hallarlo Porque ya tengo un nuevo querer Que amores nuevos dices que tienes Así más pronto mis intenciones Podré vencerlas, viento le ingrata Toditas muertas tus ilusiones Es lo que piensas, ¿por qué arrogarme? Dices que un día tengo que ir Pero desprecio de mí solo allá Porque no quiero, no sé sufrir Porque no quiero, no sé мой querido Pero desprecio de mí solo Llegarme De menos el dolor Después de amor De menos el dolor Después de amor Y de menos el dolor TúOR